Twins Culiacán presenta Talibanes de alto rango Temperamento tranquilo Casi todo aseguramos Es gente de alto poder Y siempre visten de traje Lanzagranada y bazookas Armas de autocalibraje Le llaman ejecutivos Por su modus superandi Mi comando siempre a tiro Trabajando y trabajando El macho preto va al frente El tiene la voz de mando Junto con el M1 El terreno está en sus manos Saludo a mi compa chino También a mi compa peña El chamuco y de clave el 20 Siempre cuidando a la empresa Perteneciendo al catel Propiedad del MZ Me voy para Culiacán Está el equipo activo Pero antes quiero mandar Un saludo para el niño Dejándoles el corrido Del equipo ejecutivo Música 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 Música